Y desde los salones de clase, los profesores serán el primer elemento del gobierno federal para detectar y prevenir el consumo de drogas entre la población juvenil. Así lo informó Hugo López-Gatell. Además, se va a crear un micrositio para que los profesores puedan obtener la información necesaria para abordar el tema con los jóvenes. Se ha lanzado una estrategia de prevención dirigida particularmente a la juventud, en el caso del sistema escolar, a educación media y media superior. Sensibilización sobre el problema, dirigido a maestras, maestros, a todo el equipo del Sistema Educativo Nacional. Orientación para tener información sobre qué hacer para detectarlo, para atenderlo, para canalizar a la juventud a posibilidades de recuperación o de prevención de la adicción y capacitar en tener esas competencias.